Bienvenidos a la segunda prueba del Campeonato de España de Rally TT que se celebró en Enguera el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. Fueron muchos los participantes que no quisieron perderse esta carrera ahora que cada vez está más cerca el Dakar. Algunos de los pilotos habituales en este Nacional de Rally también lo hacen y qué mejor preparación que competir en España. Muchas instituciones se involucraron en la celebración de esta carrera en la provincia de Valencia. No solo los motoclubs organizadores, el Club de Motociclismo Motodes y el Club de Motociclismo Offroad Valencia, sino también los ayuntamientos de las localidades por las que pasó el rally y sus respectivos motoclubs como por ejemplo el de la Canal. El recorrido constó de 200 kilómetros con 84 de especial cronometrada y con una prólogo que se disputó el sábado por la tarde de 10 kilómetros. Una vez finalizada esta, los 10 mejores eligieron en qué orden salir a la carrera del domingo, que arrancó a primera hora de la mañana. En la jornada sabatina, Armand Monleón fue el más rápido, pero al día siguiente tenía que corroborar su buen estado de forma y repetir victoria como ya hicieran siete aguas. Pues nada, la prólogo ha ido bastante bien. Por la mañana la hemos podido preparar junto con nuestros compañeros con la bici y tal, y hemos visto trazadas buenas. Y nada, hemos salido con un ritmo bueno, pero bueno, no hay que olvidar que solo en una prólogo mañana hay 84 kilómetros especial con navegación, o sea que mañana empieza la carrera de verdad. A pesar de que el tiempo en Valencia estaba siendo bastante inestable y en algunas localidades cercanas llovió, en Enguera respetó y los participantes pudieron disfrutar de una gran prueba. Con un perfecto roadbook y en un enclave espectacular, aunque el domingo hubo bastante niebla a primera hora de la mañana. Una vez más los pilotos de este campeonato demostraron la pericia que tienen al usar el libro de ruta y completaron la carrera terminando muy satisfechos. El comentario general era de agradecimiento por el trabajo realizado por la organización, tanto en el roadbook como en la espectacularidad del recorrido. Como siempre, todos llevaban consigo una baliza para hacerles un seguimiento y asistirles en el caso de que fuera necesario. La concentración en este tipo de carreras es muy importante debido a que cualquier desviste puede hacer que el piloto se pierda. Estar pendiente de las indicaciones de la ruta, además de mantener la velocidad, son claves para hacer un buen papel. En esta prueba de Enguera algunos se fueron al suelo, aunque afortunadamente ninguno tuvo lesiones graves. Además de ser puntuale para el Nacional de la Especialidad, también lo era para el Motodesk Rally TT y para el Desafío Trippi, que hacen el mismo recorrido pero con GPS. En total, casi 60 deportistas estuvieron en esta carrera. Durante el trayecto no solo pasaron por Enguera, sino que atravesaron municipios como Volvaite, Cheya, Kese y Moixent. Después de los 200 kilómetros y la Especial Cronometrada, Armamón León sí que corroboró su magnífica adaptación a esta especialidad y fue el mejor también el domingo, superando a Gerard Farrés y Antonio Jimeno. Armamón voló en la Especial Cronometrada y subió al escalón más alto del podio en Enguera. Al hacer un buen prólogo ayer, pues pude escoger un buen sitio de salida para hoy en la Especial y nada, la verdad es que 84 kilómetros de Especial, concentrado desde el principio, con buen ritmo y desde aquí agradeceré a Motodesk y a toda la organización porque han hecho un excelente trabajo con toda la carrera, el roadbook, el ritmo de los timings, todo perfecto y nada, seguimos líderes y hasta la próxima. En trail Gerardo Vici se llevó la victoria recuperando una posición habitual en él la temporada pasada, pero que no pudo lograr en la primera de este año en Siete Aguas. Bueno, Siete Aguas fue dura, dura, la más dura del campeonato y nada, tuve un pequeño percance pero pude terminar por suerte y nada, sumando puntos para el campeonato y este fin de semana ha sido bueno, el recorrido precioso, me encantó en Enguera y esperemos volver el año que viene, así que vamos a ver. Y la próxima será Lorca, que también espero que sea bonita, ya la hicimos el año pasado, es un recorrido muy guapo y a ver cómo se da, espero que bien. Gonzalo Blasco y Mauro Abadini completaron los otros dos cajones de honor en esta categoría. En esta prueba se contó con la participación de Laia Manté, debutante en esta disciplina. La experiencia fue muy buena para ella y repetirá en próximas ocasiones. Laia finalizó décima en la máxima categoría del Nacional de Rally TT. En lo que se refiere a la clasificación de Motodesk y del desafío Trippi, en la categoría Enduro Motodesk, Salvador Navarro fue el mejor, José Miguel González II y Alfredo Graney III. En el desafío Trippi Enduro subieron al podio un Daniel Alvero, Emiliano Zaragoza y David Serna. Y en trail Jaime Bonarén, Iván Beiber y Félix García. En la entrega de trofeos estuvieron el alcalde de la localidad de Enguera, Santiago Arevalo. El concejal de fiestas, Miguel Juan. La festera mayor, Paula Miravalles. El representante de la Real Federación Motociclista Española, Fernando Gil. Y el presidente de la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, José Luis Berenguer. La tercera prueba del Campeonato de España de Rally TT será el 1 y 2 de noviembre en Lorca. Hasta la próxima. La tercera prueba del Campeonato de España. La tercera prueba del Campeonato de España.